¡Cocina Rica TV! Productos Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocina Rica, día especial de la semana donde tenemos una queridísima súper profesora ¿Cómo estás, profe Miriam? Pero, ¿cómo no voy a estar feliz con todas las denominaciones? Es que tanto aprendemos, profe, contigo, que realmente nos encanta que vengas y nos muestres todas estas propuestas increíbles Que son para celíacos, pero podemos comer todos Claro que sí ¿Qué nos tenés preparados, profe? Un feroz pan de sangre Un hijo, un hijo tengo que decir Qué grande esto Qué genial, qué genial que sientas Porque realmente llevó muchísimo tiempo para hacer esa receta Y hay que contar, hay que divulgar, ya están manos tuyas también de comunicar Porque todas las recetas que costó mucho, hay que contar por qué Porque el celíaco también quiere su pan de sándwich Entonces, vamos a hacer hoy el pan de sándwich para ellos Fácil de hacer ¿Por qué? Porque la batidora hace todo Nosotros vamos a mezclar nada más los ingredientes Y ya voy a estar colocando Pedro, Pedro, decime Hola ¿Cómo? Ya también Hola Hola, Pedro Esa es para que ponga mi nombre acá No, Pedro, ¿sabes qué? Lo que pasa es que nosotros estamos re entusiasmadas ya con esta receta Que es el hijito de la profe Miriam Pero bueno, te podemos saludar también, Pedro Saludos a usted Saludos a usted Que vamos a estar quizás agregando para alimento de la levadura Un poquitito de azúcar Y vamos con los otros ingredientes secos Que va a ir acá Con la harina de arroz Lo que me queda de azúcar También tengo sal Así que si ustedes quieren estar apuntando los ingredientes Pues cuando Adri les lea las proporciones ya va a ser fácil Sí, ese es el tip, profe Sí Harina de arroz Tenemos azúcar Sal Y acá tengo un ingrediente que vamos a conseguir fácilmente Que por esta razón quizás mucho tiempo no pudo salir este pan de sándwich Que es la goma guar o la goma cántica también O sántica como le quieran Encontramos en copalsa precisamente Entonces sin problema ¿Y eso para qué le agregas, profe? Eso es el sustituto del gluten Eso es lo que le hace al pan Con eso va a retener el gas que forma la levadura Que va a formar la levadura Son amigos, íntimos, así que vamos a ir Profe, vos decís, esto es sencillísimo Es todo trabajo de la batidora Pero realmente cuánto tiempo te llevó Obtener las proporciones Muchísimas, muchísimas pruebas Y no te miento que en un año no pudimos sacar Porque quizás no están las proporciones dadas Para que salga el producto Porque a veces tenemos todos los ingredientes Pero le pones un gramo, un gramo más, un gramo menos Y después de repente nomás, magia Ahí ese era Y este es un regalo entonces Para todos los Eliabos que nos están viendo Imagínense el trabajo de todo un año No, todo un año o algo más Porque sí, porque se prueba con dos harinas Con tres harinas o con una harina Pero no prueben esto nunca con almidón de mandioca Que no sale Pueden probar con la fécula de maíz Que quizás pueda salir Pero con lo que mejor sale es Con harina de arroz Vamos a ir poniendo ahí Y desprende un aroma Increíble ya este pan acá pocinado Esto hay que hacer Estoy a punto de cortar un pedacito ¿Qué tengo acá? Tengo claras que voy a estar colocando con el aceite Y voy a comenzar a batir Y como tengo acá polvo nomás Esto va a levantar si yo enseguida no le agrego Y él no le agrega Así que prendo la batidora y juntos vamos a estar colocando Sí, agrego ya Sí, dale Vámonos más ya Ya poco, ¿verdad? Ahí, no, todo así de un golpe De a golpe, así todo junto Un, dos, tres, ya Pedro, ¿verdad? Ya está Sí, ¿verdad? Y ahí No, no, hay un orden entonces No se puede No, no Es agregar cuando va a trabajar la batidora Ya todos los ingredientes líquidos Porque si vos colocás de a poco Como es una harina que va a atrapar el líquido Va a formar una masa que va a peligrar la máquina Y no, no, no me va a batir O sea, después ya va a ser difícil integrar todo porque Ah, ya se va a formar como una especie Como una masa aparte Sí Es una mezcla como cuando trabajamos con cal más o menos Se queda duro y ahí se queda y no hay forma de batir O sea, que todos juntos tenemos que batir Y queda diez minutos Dejamos a velocidad rápida Y mientras eso se va batiendo Nosotros vamos a Ahí se va a trabajar y yo te voy a mirar Esta es la tarea asignada de Pedro Denme algo para hacer Bueno, le voy a mostrar el recipiente en el cual vamos a estar colocando Que son estos formatos que es para pan de sándwich Le voy a pedir a Pedro que me vaya cortando el pan Mientras sí Tenemos que enmantecar bien Y cuando pase los diez minutos cargamos Y después vamos a tapar Y dejamos eso en reposo Hasta que la masa suba Cerquita del nivel de la tapa Eso sí No, no, no es la misma recomendación Cuando tenemos clase de panadería Que dejamos puntear Hasta la mitad del molde Que eso después en el horno va a ir subiendo Esto dejamos puntear hasta el límite de la tapa Y llevamos al horno una hora quince minutos Hasta veinte minutos Pueden ir llevando ¿A qué temperatura? A ciento ochenta grados Y ven el resultado de este pan Sí, la miga, estoy mirando Impresionable Tiene una miga uniforme Es húmeda también O sea que vos podés hacer tu sándwich preferido Podés hacer como base de prepisa también Usan los celíacos O sea que mil formas vos podés estar usando sin problema Lo que nosotros acá Hoy vamos a presentar es Uno sándwich Y vamos a ¿Cuánto aportamos, profe? A ver un poco Estamos tres Ok Profe Y se me ocurre Bueno, no sé que Si hay que hacer tanto trabajo Para después Poder usarlo como un pan Rayado Digamos Para apanar una milanesa Totalmente Se puede Se puede Entonces ¿Cuál sería el próximo paso? Vamos a secar Vamos a cortar Y vamos a secar A baja temperatura Y después pasamos por la procesadora Y usamos como para apanar Buenísima idea Bien Buenísima idea Está también Y bueno Vamos a hacer entonces Voy a pasar dos cucharas Tenemos queso crema Y tenemos ahí puré de zapallo Y puré de zanahoria Me encanta Podemos hacer también con perejil Entonces a algún puré le ponemos el perejil Y de nuevo Siempre Profe Estas mezclas tan geniales Porque muchas veces A personas que no les agrada tanto los vegetales El queso O una mayonesa Va a ser el vehículo Para que sea aceptado Y el pan Más el queso O sea Queda riquísimo Y una crema Saludable encima Me encanta El perejil va para los dos Fíjense como queda Es un batido Tiene que quedar un poco más esponjoso ¿Verdad? Por el ruido que estamos causando acá No vamos a terminar Pero yo suelo también probar Sin que llegue a 10 minutos Pero anoten eso 10 minutos Es lo que tiene que estar Para no arriesgar en sus casas la receta Nosotros vamos a probar ahora Porque de esos riesgos Salen las recetas ideales ¿Verdad? Bueno El perejil es para los dos O para uno A uno Vamos a poner A este Este es el zapallo Entonces la mitad de este No, tenemos dos Acá hay dos Uno para cada uno ¿Verdad? Uno para cada uno Entonces vamos a trabajar los tres Bien Ella va a juntar acá también con este Hoy tengo el pelo recogido Puedo trabajar a la par Yo voy a estar cargando acá ¿Ven? Se carga así Es una masa fluida Pedro, mientras vos me podés contar ¿Cuál fue tu producto elegido del día? Bueno, el día de hoy Hoy tenemos este combo cóctel Viene una variedad de choricitos De parrilleros Súper prácticos Ya Genial entonces Mientras que estamos acá trabajando Arduamente Los tres en la cocina Hoy inclusive También me dieron tareas Nos vamos al corte Y ya estamos de regreso ¡Gracias! Bueno, acá estoy fascinada Con esta mayonesa saludable ¿Qué te preparó acá, Pedro? Acá Esta es jamón, queso, tomate y lechuga Bien completita Con la crema de zanahoria Crema de zanahoria Y la que me tocó a mí Fue la crema de zapallo A la que Con Le agregó un perejil Bien Bueno, a esa le podemos poner Jamón y queso Podemos ponerle a ese Sí Bueno, yo les dejo De acuerdo a la creatividad De cada uno Bueno, vamos a hacer como Una propuesta dulce Una natilla Para aprovechar un poquito Que tenemos Temporada de frutillas Tenemos acá la leche Mayor cantidad Calentándose Y voy a estar Con la otra proporción Pequeñita que me quedó La La parte del Puede ser en este caso Maicena O comercialmente Como le llamamos Fécula de maíz O si no Harina de arroz También para espesar Esta natilla Usen Lo que más les Agrade Bueno, vamos a estar Agregando acá En vez de azúcar Edulcorante Y vamos a contar Con las frutillas Que ya tengo Adelantada Una compota Que también Está hecho Con edulcorante Si es que La frutilla Está muy madura Tengo que comenzar A hacer hervir Y después Les saco Un rato Para reducir Un poquito El líquido Que me queda Para que no se haga Todo puré Para tener Presencia Así de trozos De frutilla Como se ve acá Esto va a ir En la base Mientras se calienta La leche Vamos a estar colocando Como sorpresa De esta De esta natilla Que rico Sí Me gusta mucho A la gente Especialmente A los chicos Que cuando ven Mucho dibujito animado Le dicen Fresa Fresa Claro No quiero encontrar La fresa Y bueno Mi hijo Está en esa tapa Profe Donde empieza A copiar Todas las palabras Que solo En la tele Escucha Bueno Entonces la sorpresita Si quieres que tu hija coma algo Ponerle al fondo Para que Que se yo Si quieres enseñarle a comer La cremita La natilla Entonces Va a ir comenzando Con la natilla Y para encontrar La sorpresita No y aparte Esta jalea Vos decís Bueno No es la fruta entera Pero es otra forma También de incorporar Frutas a la alimentación Que es una buena alternativa Bueno Vamos a ver un poquito acá Esto tiene que estar bien caliente Para yo Estar integrando Vamos a ir Colocando un poquito acá ¿Qué otro relleno Por ejemplo Pedro ¿Vos le pondrías? Si no fuera jamón y queso ¿O qué le agregarías? Combinaría uno de aguacate Usando la crema de zanahoria Usando la crema de zapallo Le agregarías aguacate también Un poquito de aguacate Algunos con huevo picadito Esta por ejemplo Que es La de zapallo La que vos mezclaste Solamente con queso Con queso Que rico Con atún Con atún también Y esta opción Con queso Y la crema de zapallo Pero ahí se puede meter Al horno Un chiquitito Y le das un toque caliente Y bueno Yo les cuento Algo que hace la juventud Tengo una hija Que está en eso De experimentar Lo que bueno Le pone un poquito de salsa Y le echa jamón y queso arriba Como una pizza Como una pizza Un relleno Dos rellenos tiene Y una rodaja de tomate Y lleva al horno Para que se pueda derretir Qué rico Y estas son cenas express Y muy saludables Porque La idea es salir Del concepto del sándwich Simple de jamón y queso Tenemos que agregarle Otros componentes además Porque nuestra alimentación Tiene que ser variada A lo largo de la semana Así es Pedro Es fundamental Acá necesito Fuego ¿Este es tu fuego de esta? Están un poco lentos Este El segundo Sí Vamos a pasarlo acá Ok Ahí vamos a Y esto Es cierto Ahí Cuando uno no está en la casa No, siempre nomás le pido El que haga ¿Sabes qué, profe? Ya te mal acostumbró De verdad Te maltría nomás Entonces ya La próxima no Voy a venir a practicar Primero para recordar No, pero te puedes Seguir prendiendo, profe No hay problema Profe, ¿esto hasta qué punto Hay que dejar reposar? A ver Destapa un poquito Sí Bueno, esto va a ir creciendo ¿Y cuánto tiempo? No hay un tiempo Que yo te diga Eso va a reposar 10 a 15 minutos Porque de acuerdo A la temperatura ambiente La levadura Crece Hasta un dedo puede ser ¿Verdad? Hasta un dedo A diferencia del límite Entonces yo decido Llevar al horno A una temperatura Como les dije De 180 grados Que es una temperatura De bizcochuelo Suave nomás Como es un tamaño Excesivamente Grande Grande Entonces requiere Ese tiempo De una hora 15 a una hora y media Más o menos Porque aparte La cocción Tiene que ser pareja Sí Porque si es que Le falta cocción Eso va a subir Y después Cuando voles acá Y no está todo Va a tener cintura Como le digo En el medio Va a tener Y eso se lo mueven En los paquetes De sándwich ¿Verdad? En los super Están como una vez Parece Hago yo sola Ahí ya va ¿Qué le pongo? Le voy a poner Un poco de vainilla Y vamos a estar Colocando En nuestros vasitos Entonces esto Es a prueba Músculo Esta natilla ¿Qué falta Para la natilla Profe? Nada más Que cargar Sí En la copa Ya Y después Para la presentación Final Si tenemos Frutilla fresca Vamos a agregar Por arriba Sí Como una sorpresa Y ahí no hay problema Hacer la mezcla caliente Con 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 la mermeladita Con la jalea No porque eso Está No está tan líquida Ah bueno Sí Está bien Bueno Mientras que terminas De cargar Y de preparar Profe Esta natilla Nosotros nos vamos Vamos al corte Y ya estamos De regreso Para la presentación De nuestros platos Yo les traje regalos Y al final Les voy a entregar Ahora Qué suerte Ya quiero estar En el último bloque Entonces Entonces No te voy a entregar 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 de ambos platos así las frutillitas este es el famoso la frutillita del del postre bueno yo les paso a leer la receta para este pan para sandwich necesitamos un kilogramo de harina de arroz 50 gramos de azúcar 10 gramos de sal 50, perdón 5 gramos de goma guar 800 cc de agua 4 claras 50 gramos de levadura copalsa 6 cucharadas de aceite para el relleno que es opcional necesitamos queso crema cantidad necesaria perejil a gusto puré de zanahoria puré de zapallo 120 gramos de jamón cocido ochi queso sandwich cantidad necesaria lechuga y tomate cantidad necesaria para la natilla con mermelada necesitamos medio litro de leche 3 cucharadas de fécula de maíz copalsa 6 sobres de dulcorante y esencia de vainilla a gusto genial entonces así culminamos ahí ya está chau profe cuánto colorido cuánta variedad siempre profe trayéndonos la alternativa salada y la dulce los celíacos hoy los días que venís profe gozan tiene que apuntar tiene que apuntar ya estuve picoteando si no bueno hay que probar este pan es es uno de mis grandes orgullos porque realmente muy lindo si tenemos esa patología no hay por qué de estar de deprimido o triste tengo un regalo donde está mi regalo vamos a traer ah bueno pero esto profe gracias gracias a vos también que los celíacos no están ni tristes ni deprimidos imagínate lo que es este banquete que se van a dar hoy por ejemplo con todas estas alternativas bueno aquí tengo y eso profe ah tu famoso libro la ciencia del buen comer ah no 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 que muchísimas gracias esto usted me va a tener que hacer una dedicatoria y una firma y vamos a pedirte yo no quería abrir para que digan que nadie lo abrió todavía el mejor regalo la ciencia del buen comer tiene una tiene dos hojas que tengo que agregarle porque como toda obra que 10 años nos llevó siempre hubo también en esos trabajos un pequeño error que tiene alguna receta que modificarse pero son pequeños detalles que yo le adjunto y le digo luego para la gente que compró que tiene algunas colecciones de dos hojas más o menos bueno de tanto que lo hemos hecho muchísimas gracias profe son detalles que pasamos que placer ahora nos vamos a detener entonces a poner en alegría a poner en práctica las recetas bueno está nosotros nos despedimos hasta la próxima chau chau gracias acá está su foto toda una modelo chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un proveedor, muchas soluciones. Gracias por ver el video.